Super Ratón, así nada más a secas, en el Ratón del Mañana. En esta campiña hay una pintoresca aldea en donde empieza nuestra historia. En esta aldea vive una gran cantidad de gatos. Hay gatos grandes y gatos chicos, gatos gordos y gatos flacos, gatos blancos y gatos negros. Gatos callejeros y gatos caseros. Pero fíjense como en cada agujero de ratón hay un gato vigilando, porque saben que dentro hay ratones. Justo en el centro de la aldea hay un enorme reloj. Un día al dar este reloj la una, los ratones decidieron iniciar su fuga hacia la libertad. ¡Gracias! 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 Un ratoncillo logra escapar y va como bólido buscando la libertad. ¡Oh, qué mala suerte! ¡El gato corre, corre, salva tu vida! El gato lo va alcanzando, pero el ratoncillo rápidamente ora da un agujero y justo a tiempo logra escapar. ¿Pero a dónde ha venido a dar? ¿Qué clase de lugar es este? Es gigantesco Es colosal Es estupendo Pero si es un supermercado Se baña en superespuma Come sopa supervitaminada Mastica supercapio Cena superqueso superproteinado Y miren lo que sale de toda esta comida ¡Superratón! Ah, pero no ha olvidado que tiene un deber que cumplir con sus hermanos los ratones Y sale rápidamente disparado a los cielos Ya que esta gran altura desciende a una velocidad supersónica Más rápido que la luz ¡Gracias! 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 ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! Recuerden, amiguitos, que para ser un súper como Super Ratón, hay que superalimentarse con supervitaminas y superminerales. ¿Verdad, Super Ratón? ¡Claro!